A todos aquellos que seguramente seamos todos, nos hemos perdido un ser querido y un ser cercano. Va por ellos, por los que ya no están aquí. A todos aquellos que seguramente seamos todos, nos hemos perdido un ser querido y un ser cercano. A todos aquellos que seguramente seamos todos, nos hemos perdido un ser querido y un ser cercano. A quien teme, a quien teme, a quien teme, a quien teme mi teléfono. A todos aquellos que seguramente seamos todos, nos hemos perdido un ser querido. A todos aquellos que seguramente seamos todos, nos hemos perdido un ser querido. A todos aquellos que seguramente seamos todos, nos hemos perdido un ser querido. A todos aquellos que seguramente seamos todos, nos hemos perdido un ser querido. A todos aquellos que seguramente seamos todos, nos hemos perdido un ser querido. A todos aquellos que seguramente seamos todos, nos hemos perdido un ser querido. A todos aquellos que seguramente seamos todos, nos hemos perdido un ser querido. A todos aquellos que seguramente seamos todos, nos hemos perdido un ser querido. ¡Más allá! ¡No te hagas la eternidad! ¡No te hagas la eternidad! ¡Este es el fruto de vida! ¡Y un día pensamos soplante! ¡Y de esta noche no recuerdo! ¡No! 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 Espera donde estés pues tengo que vivir y cuando vuelva iré a charlar junto a ti ¡Oh! ¡No te he aporteado! ¡No te he aporteado! ¡No te he aporteado! Hasta que yo de este oído, no lo he asociado, no lo he tenido Yo lo he asociado hasta que yo de este oído ¡No! 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 ¡Nieve! ¡No! ¡Voy a este acuador! Un abrazo, me da la posibilidad y tengo menos a ver Por lo que jamás me ocultaré, no perdé todo mi ser, que abriré mi corazón Un beso, un beso, adiós, cuídate No nos olvides, muy pronto nos volveremos a ver No quiero ir más allá, te puedo preocuparte y aquí no estás No quiero ir a la terriba, pero sí que nos darte y estar en paz Desde si no terminas, donde en día estamos en la realidad Y no quieres tener fe y no recorran ¡No creo en el Mazatá! ¡No creo en la temidad! ¡Nos necesito terminar! ¡Nos necesitos vamos a planar! ¡Nos necesito terminar! ¡No! ¡Nos necesito terminar! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Bravo!